muy buenos a todos y todas y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball leyendo así que aquí estamos en un nuevo vídeo así que a la gente decir que está muy complicado grabar vídeos pero ya estoy aquí de nuevo no así que a la gente decir que ya volvimos con el catalán otra vez yo se me quizás mañana no suba vídeo pero es lo que hay gente solo pienso subir vídeos cada vez que pueda pero ya está no así que a la gente hoy tenemos un equipo que se llama devuelve dame tu cuerpo wey porque básicamente vamos a pelear con estos tres guinio o sea que está bastante bien por cierto ya tengo este capitán guinio de goku a siete estrellas así que está bastante bien está muy potente también así que lo recomiendo bastante así que alente vamos a irnos ahora mismo yo creo que ya vieron vídeos de la actualización que hicieron hoy y pues está bastante bien tenemos el banner pay to win tenemos y sólo ese banner y ya está y de resto pues los mismos de siempre no así que alente me falta hacer el rush limited hasta el máximo y hacer estos tickets así que quizás en un futuro los haga gente y puedes hacer otro contenido gente porque dragon ball legends pues está a veces inactivo bueno y yo también pero si siento que tengo que subir otra cosa no así que ahora sí vamos con los combates y vale gente ya estamos aquí estamos en un team mono color amarillo no así que alente vamos a irnos primero con este guinio y con nosotros dos y ya estaría no así que a él me me parece que le va bien con las estrellas con sacarle personajes top a buen nivel así que vale ya estaría gente voy a tratar de subir vídeos gente pero es la razón que me queda bastante complicado subir vídeos diarios porque tengo tarea o simplemente no puedo en esa ocasión no tengo que salir o hacer algo no sé no salgo muy tarde de la escuela y ya está no así que alente vamos a comenzar con hiroto yo que sé güey te baiteo yo que sé te baiteo por porque si no sé así que alente no sé si vean esta partida con la que yo la veo bastante con la debo decir y vamos a cambiar por aquí a ver el men que hace bueno pues ya está güey ya está feliz cumpleaños feliz navidad yo que sé gente no vamos a cambiar acá al niño este el men se transforma en kayo ken claro que si me parece bastante original vamos a irnos por aquí vamos a cargar un poco la verdad gente es que ahora mismo ya no estoy grabando los vídeos desde la pc como se nota en el audio está un poquito raro si está raro porque no lo estoy grabando de la pc y ahora mismo tengo pues un mejor teléfono pero lo que no tengo es una pc no así que el audio se escucha raro lo sé lo sé gente pero ahora se ve mejor él lo que es el vídeo no así que le vamos a ver qué hacemos aquí bueno pues me parte la madre yo que sé vamos a cambiar así que le vamos a tratar de robarle el cuerpo a uno de estos dos gokus con las dos guinio porque me sobran a ver qué va a ser si va a ser la última y de esto quitará bastante así que alente no olviden suscribirse ahora mismo suscriban se compartan el vídeo porque para que guinio no les robo el cuerpo güey a ver qué pasó aquí qué pasó qué pasó qué pasó güey el lag el lag de los dioses claro que sí a ver güey no bueno 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 creo que es hora de comportarse serio no así caliente vamos a hacer esto a recuperar un montón de vida bueno a calmen ya hace ya ya me quiere partir la madre a full bueno igual le quito bastante no pero creo que el que de parte la madre soy yo pero ya estaría seguramente quiere hacer el el último y este pero bueno ya se cansó así que bastante bastante bien por ahí vamos a esquivar si se puede no se puede bueno acá pues me hace el risinrash claro que sí como para variar no así que a la cama hacer risinrash supongo que no la de la área posible así que le vamos a eliminar a este goku kaioken a ver bueno ya me eliminó acá y ya estarían así que ahora tengo un problema y es que estoy en desventaja de color así que ultra instinto por favor a ver gente tengo que elegir la carta que no he usado porque necesito ganar en serio a ver vale 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 acá lo puedo derrotar quizás 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 no pues sí bueno el guiño está roto goku min está bastante bastante roto como ven vencía goku blue de un risinrash así que se supone que no debería ganarle pero igual este men se bufea mucho y está a siete estrellas y es el puto amo y ya está no así que vale gente vamos a seguir otra partida porque no wey dame tu cuerpo y vale gente ya estamos aquí en el siguiente combate así que vale gente vamos con un equipo de línea del mal si un equipo de estos de línea del mal así que vale gente vamos a pelear contra un pinche profesional porque tiene 85 ggs como ven aquí abajo del título así que vamos a pelear con un profesional con un equipo bien montado a full estrellas y yo con tres guiño perfecto wey es hora de que preparan la música de ultra instinto porque se va a armar gente se va a armar así que vale vamos a irnos con este guiño a ver wey si no hay lag pues quizás 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 si se pueda pero al acá no puedo esquiar por el lag wey el lag es de los dioses así que le vamos a pegar acá un poco a ver a ver si hay un chingo de lag pues no se podrá gente a ver gente de acá me escucharon la puerta porque voy a ir a la otra parte de la habitación para ver si ya no hay lag si ya 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 lo resolví gente parecer en mi cuarto no coge el internet muy bien a ver a ver gente según yo madre mía tiene un lag muy grande el men a ver a ver batalla de tabs a ver que sucede a ver espero ganar no obviamente no acá no se muestra una mierda es la mayor mierda que he visto en toda mi vida bueno acá le baite bastante heavy la verdad es que no me lo esperaba y vamos a robarle el cuerpo a este bene puta que suculencia que rico dame tu cuerpo wey y devuélvelo porque estas bien pinche feo así que vale aquí lo tienes wey y vale acá pues me 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 cambia no digo yo cambio así que vale gente el equipo de linea normal está muy bien pero lo que falta lo que pasa es que no lo puedo tener porque me falta el wey yo juro de haber cambiado pero al parecer no no se cambio a ver tengo puras cartas verdes eso ya es un problema no sé si puedo esquiar creo que no así si puedo si puedo si puedo a ver acá está haciendo mucho lo de lo de quizás hacer un pinche pinches buffos raros pero acá le vamos a robar el cuerpo a cooler que rico devuélvelo wey que esta pinche feo y ya estaría gente ya estaría ya estaría ya estaría yo que hice que acabo de hacer gente estoy un estoy tarado a ver no creo yo creo que no es la idea más e inteligente que puedo haber tenido pero vale igual nos deshicimos de este men y ya está no así que hubiera preferido guardar eso pero no sé no sé qué dice aquí y acá pues me mata a a guinio a guinio ya está ya está wey a guinio ya está y ahora se va a chetar con este freezer al máximo oh men no me hace mucho daño espero que ahora mismo me salgan puras cartas verdes para sanar a a este goku wey qué pasó aquí wey que es que hay un momento es que el lag es es de los dioses y no sé wey no puedo no puedo con la lógica del juego y ya está gente a la cara le adivino el racing rush así es como se equilibra una partida con el racing rush y ya está gente porque este juego es así racing rush y y personajes que son pay to win y ya están así que el juego está muy bien pero lo que no me gusta es eso puro pay to win y ya está no así que le vamos a sanarnos aquí si podemos hacer algo y lo peor es que el freezer está amarillo sin mortal y eso pues no me gusta para nada no así que a ver espero que no me quite mucho con ese freezer bueno ya adiós compañero al menos lo intenté y ya está no era imposible con este equipo que tenía pero vale gente espero que les haya gustado este vídeo den like si es así y vale gente nos vemos en el siguiente vídeo con más chau